Hola, hoy te voy a preparar unos espárragos con jamón. Voy a hacerlos envueltos en jamón y también en un poquito de bacon. Así que ahora voy a indicarte los ingredientes que necesitaremos. Para preparar estos espárragos con jamón necesitaremos unos espárragos trigueros frescos, necesitaremos unas lonchas de jamón, tienen que ser finitas, unas lonchas de bacon, esto es opcional, sal, un poquito de pimienta y aceite de oliva. A los espárragos les he quitado la parte más dura y los he aclarado, les he pasado un agua. Y ahora se cortan las tiras de bacon. Voy a preparar unos solamente con jamón y otros con jamón y bacon. Y también hacemos lo mismo con el jamón. Unicamente voy a usar dos tiras de bacon. Y con el jamón, a veces se nos parte, pero al envolver no se va a notar. Se cortan también. Y hacemos lo mismo con todas las tiras. Voy a sazonar los espárragos con un poquito de pimienta y la sal la voy a dejar a tu elección, porque con la sal que lleva el jamón yo creo que será suficiente. Ahora se coge una tira de jamón y una tirita de bacon. Y en un espárrago vamos a ir envolviendo todo el tallito. Puedes poner el bacon por encima o puedes ponerlo por debajo. Voy a hacer que se vea, si se me van a ver, los dos colores. Se le coloca un poquito de aceite de oliva antes a la bandeja y se cubre el fondo pero sin pasarse. Y ahora se le van colocando los espárragos. Ahora voy a envolver este únicamente con tiras de jamón. No hace falta que intentes que quede el jamón bien lisito, porque va a quedar muy bonito si se ve irregular. Y le añadiré otra lonchita. Y puedes elegir si los vas a hacer todos de jamón y bacon, unos con jamón y bacon y otros solamente con jamón. Hacemos lo mismo con todos los espárragos. Cuando los tengas ya todos en la bandeja, les voy a añadir un poquito de aceite de oliva. Dejo en tus manos si eliges añadirle sal o pimienta. Con la sal que lleva el jamón yo considero que ya estarán bien. Pero eso es a tu elección. Ahora lo voy a introducir en el horno que he precalentado a 250 grados con calor arriba y abajo. Y lo introducimos en el horno centrado. A los 10 minutitos miramos cómo está. Después de 12 minutitos en el horno, los espárragos están ya listos. En cuanto se enfríen un pelín, los probamos. Así que espero que te haya gustado esta receta. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, me das un like y puedes suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.